¡Porque viva, se la llevaron! México, Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo. Tenía 31 años, era empleada de maquiladora. Estos tipos vienen y nos llevan y nadie se va a dar cuenta. Llegó a Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, a trabajar como obrera en las maquilas cuando apenas tenía 15 años. Aprendimos a vivir con el dolor. Una mujer va saliendo de un trabajo en la noche en una maquiladora en Ciudad Juárez y es asesinada. Muchas mujeres tienen la misma historia. ¿Se vaya a soñar, hermana? ¿Hay que cumplir tus metas? Claro. ¿Quién nos protege? ¿O en quién podemos confiar? Esto no quiere la Yeco, porque quieren correr, por slipping, porLiz Freestyle, por la illegal... Estamos aquí para disthoodar las violencias machistas y en contra de la femin cállона. No tenemos miedo, estamos organizadas de unidad. No tenemos miedo, estamos organizadas de unidad.